El entretenimiento que te da más por tu dinero es el Real Grand Valley Lifestock Show en Mercedes este 8 al 17 de marzo. Con más de 100 juegos, antojitos y más de 30 shows todos los días. El entretenimiento gratis incluye Cachungueso Lagarto, el Abuelo Cratchit, el Circo Mágico de Pat Davidson, el Zoológico de Marsha, el Show de Pistoleros y muchos más. Con dos rodeos rancheros, montaje de toros extremos y tres rodeos del PRCA. Visita rgblifestockshow.com. Todo esto en el Real Grand Valley Lifestock Show en Mercedes del 8 al 17 de marzo. Gracias.